Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos otra vez aquí a Bienestar Único. Nuevamente tengo a una persona muy especial que ya la conocieron, pero que la invitamos nuevamente porque a pedido de ustedes y de muchas personas que vieron este Bienestar Único y que conocen del Pastor Jairo Dávila, han pedido que sigamos conversando de este maravilloso testimonio de fe que él nos ha compartido y, por supuesto, que nos seguirá dando detalles en este día. Pastor Dávila. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias, Pastor. Gracias por estar nuevamente aquí contigo. Qué bueno. Dando testimonio de las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Claro que sí. Pastor, cuéntanos a la audiencia. Hay mucho detalle y muchas cosas maravillosas que te fueron pasando a medida de que esta tragedia, digamos, para muchos, pero que para ti ha sido de verdad un comenzar con el Señor nuevamente. Bueno, mira, es verdad lo que dice que hay muchos detalles, sucedieron muchos milagros día a día y quisiera compartirte un poco de los milagros que comenzaron a suceder en mi salud. Pues ya que tu segmento se trata de salud, qué bueno hablar de esto, ¿verdad? Sí. Y de ver cómo Dios se interesa en esa parte. Y bueno, te puedo contar varias cosas que sucedieron sumamente interesantes y realmente hermosas. Una de ellas que fue una de las cosas que más nos impactó en toda esta trayectoria es el milagro que sucedió con una sonda que me colocaron. Cuando me operaron, yo quedé con los esfínteres paralizados prácticamente. Entonces me pusieron una sonda para poder orinar. Correcto. Estuve aproximadamente 30 días con la sonda. A los 30 días tenían que sacarla puesto que podía producir una infección. Correcto. Nunca me dio infección, pero por precaución los médicos habían dicho que debía quitarla. Y a ver si al quitarla, la vejiga volvía nuevamente a funcionar. Porque cuando la vejiga queda por mucho tiempo sin estar funcionando, pues se vuelve perezosa y es posible que no funcione. Y resulta pues que me sacaron del hospital, me llevaron directamente al urólogo oncólogo y me advirtieron varias cosas. En el hospital nos dijeron, bueno, mira Jairo, posiblemente cuando regreses vamos a estar muy pendientes de ti porque no sabemos si tu vejiga vuelva a funcionar. Y hay que nuevamente ponerte la sonda y darte todos los cuidados que necesitas tener para que entonces puedas estar bien. Llegamos donde el oncólogo urólogo y bueno, el médico me advirtió, me dijo, bueno, mira, vamos a hacer esto. Vamos a quitarte la sonda, vamos a llenarte la vejiga de agua. Y al quitarte la sonda, supuestamente vas a orinar dentro de media hora si es que orinas. Si no orinas, hay que colocarte nuevamente la sonda. Lo más posible es que no orines, no te vayas a asustar. Vamos a colocarte de nuevo entonces la sonda. Y bueno, fuimos con la enfermera. La enfermera, por supuesto, me puso el agua. Me quita la sonda. Y créeme, Claudia, que al minuto yo estaba orinando. Y la médica, la doctora, el doctor, perdón, y la enfermera me dicen, ya. Y dice, sí, yo tengo ganas. Y enseguida dice, pues entonces no hay que poner la sonda. Y ella se quedó toda desconcertada. Dijo, no, esto no es raro. Esto no es lo normal. Esto no es lo normal. Entonces, pues, me devolvieron al hospital y, por supuesto, ellos mandaron su informe médico advirtiendo que, pues, yo había orinado inmediatamente y que no pusieron la sonda. Al llegar al hospital, inmediatamente llegaron los médicos y me dijeron, ok, vas a estar en observación. Vamos a estar poniéndote un aparato especial para nosotros poder ver si quedan residuos en tu vejiga. Si quedan residuos en tu vejiga, nosotros tenemos que colocarte nuevamente la sonda. También vamos a vigilar el funcionamiento de la vejiga que tiene que estar aproximadamente como cada dos horas tienes que orinar. Si no orinas, pues, tenemos que retornar a la sonda. Pues, resulta de que, bueno, fui al baño nuevamente ahí en el hospital. Me pusieron el aparato y el aparato marcó cero residuos. ¡Wow! Exactamente a las dos horas me dieron ganas otra vez de ir al baño. Fui, cero residuos. Al día siguiente pasé toda la noche en observación. Al día siguiente entró la doctora y decía, ella entró sin ni siquiera saludar. Ella dijo, buenas, pero les digo una cosa. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Lo que ha sucedido aquí es un milagro. Créanme, yo tengo muchos años trabajando en esto. Conozco muy bien este análisis. Y impresionante. Tú has funcionado perfectamente como si nunca en la vida hubieses tenido una sonda. Tu vejiga está perfecta. Desde ese día esa doctora me llamaba el consentido de Dios. Y cada vez que entraba en la mañana, era impresionante, Claudia. Ella me saludaba. ¿Cómo está el consentido de Dios? Por otro lado, comenzaron a chequear la sangre. Ellos estaban viendo el comportamiento de la sangre. Supuestamente una persona con cáncer se pone anémica. Es posible que baje fuertemente el potasio, algunos minerales de la sangre. En fin, suceden anomalías en la sangre. Correcto. Y cada vez que el doctor de residencia venía y me hacía chequeos de sangre, me decía, tu sangre está perfecta. No lo puedo entender. No se te ha bajado el potasio, no tienes anemia, todos tus niveles de minerales están perfectos. Todo está perfecto. Es como si no tuvieses nada. Esto realmente, pues, es rarísimo, me decía él. Es rarísimo. Tú sabes que hay personas que no reconocen la intervención divina, pero nosotros sí. Y resulta de que el doctor me decía, bueno, ¿qué te puedo decir? La sangre está perfecta, no hay que ponerte nada. Todo está funcionando muy bien en tu sangre. Siguieron pasando milagros a nivel físico en todo este proceso. Es como si Dios no me hubiese permitido vivir todos los efectos secundarios, tanto de las medicinas como de la misma enfermedad. ¿Y la quimioterapia, pastor? Comenzó la quimioterapia. Te digo algo, le tenía temor a la quimioterapia. Seguro. Y yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque le tengo temor a la quimioterapia. Y mi esposa dijo, no, todo va a estar bien. Eso va a salir perfecto. Te va a caer muy bien. Y bueno, llegamos al proceso de la quimioterapia y como Dios le había dado instrucciones precisas a mi esposa, ella antes de colocarme la medicina, ella le dijo a la enfermera, un momentico, yo tengo que orar por esa medicina. ¿Me permite? Dice, claro, ¿cómo no? Impusimos manos sobre el medicamento. Y tú sabes que la quimioterapia por lo regular es invasiva. Va todo el cuerpo y daña cosas que están bien. Quita lo malo, pero también daña lo bueno. Y mi esposa, la oración que Dios le dirigió a ella fue, Señor, que esta medicina solamente ataque lo que está mal. Y que no toque nada, absolutamente nada, de lo que no tenga que tocar. Orábamos, comenzaba la sesión y yo me metía a adorar al Señor. Pues, Claudia, te cuento de que ha sido poderosísimo lo que yo viví con la quimioterapia. Me dijeron, vas a tener náuseas. Nunca vomité ni tuve náuseas. Me dijeron, se te va a caer todo el cabello de todo el cuerpo. Y mira qué interesante. Y esto al doctor, al oncólogo que me ve, es un hombre científico, un hombre muy estudiado, un oncólogo cinco estrellas aquí en el estado de la Florida y en Estados Unidos. Un hombre que sabe demasiado. Y resulta de que él me estuvo examinando y me vio el proceso de quimioterapia y un día me vio las piernas. Me dice, Jairo, tienes vellos en las piernas. Y yo le decía, doctor, también en los brazos. Y me dice, no, pero supuestamente debió caerse absolutamente todo. Dice, no, doctor, a mí no se me cayó. Solamente se me cayó en las partes donde estaba la afección. Y él decía, ¿cómo así? A todos mis pacientes con este tipo de quimio se les cae absolutamente todo. Y dice, no, doctor. Y le decía a mi esposa, a mi esposo solamente se le cayó en las partes donde tenía la afección. Ahí no quedó solo pero, pero en otras partes, no. Y él decía, oh, esto nunca me ha pasado con un paciente sumamente interesante, me decía él. Claro. Y al mismo tiempo me habían dicho, bueno, te van a salir llagas en la boca. Nunca me salió absolutamente nada en la boca. En medio de este proceso iban chequeando también el PCA de mi próstata. Correcto. Cuando comenzó todo y descubrieron que el cáncer principal venía de la próstata, el PCA estaba en 1,200. Una locura. Pues imagínate que en menos de un mes bajó a 720. Cuando yo llego a revisarme por primera vez con el oncólogo, él ve que estaba en 720. Pasado un mes de haberme tomado el primer chequeo del PCA, pues el día anterior mi esposo y yo estábamos un poco inquietos y nerviosos. Porque nos iban a dar el reporte del nuevo análisis. Y esa noche Dios le dio a mi esposo un número. Dijo, hija, tranquila. Y le mostró un 30. Pues fíjate que ella me dijo, papi, qué raro, Dios me mostró un número, 30. Y resulta que al día siguiente llegamos a consulta con el doctor para revisión de todo lo de la sangre y especialmente lo de la próstata que era donde estaba el cáncer principal. Y en un momento dado mi esposa le dice, doctor, ¿cómo está el PCA? Y él estaba distraído, él es más bien un hombre calmado, muy tranquilo. Y cuando de pronto dice, espera un momentito y busca en el computador. Y cuando ve el resultado del PCA era 30. Y cuando él ve ese resultado dice, ¡guau! Así fue su expresión. Imagínate un hombre tranquilo diciendo, ¡guau! Y se rascó la cabeza y todo, ¿qué es esto? En un mes de 720 a 30. ¡Guau! Y en ese momento mi esposa le dio la gloria a Dios. Imagínate, había quedado 30, lo que el Señor le había dicho el día anterior. Cuando volteamos a ver, la enfermera tenía las lágrimas también en los ojos. Y fue maravilloso porque desde ahí en adelante, imagínate, el próximo mes de 30 bajó a 7. De 7, que todavía 7 para una persona normal es un número muy alto. Imagínate, yo comencé en 1200. Y después del siguiente mes, en menos de 15 días, 2.3. Ahora mismo está en 1.2. Mejor que cualquier hombre por ahí que tenga perfecta su próstata. En la última consulta que tuve con el oncólogo, él me dice, Jairo, de lo que menos te debes preocupar ahora mismo es el cáncer. Ya tú, dedícate a la recuperación total de tus piernas. De eso es lo que tú tienes que encargarte. Pero definitivamente has tenido una respuesta asombrosa, dijo él. Fuera de lo común. Me han pasado cosas contigo que no me pasa con ningún paciente. Y en ese momento nosotros le dimos la gloria a Dios. Mi esposa le dice, doctor, ¿me permite orar por usted? Imagínate, un científico. Y entonces, sí, claro, siempre es bueno rezar, dice él. Y la enfermera que ha sido testigo de todo mi proceso, pues también ahí oramos por ellos. La enfermera nos dice, yo quiero ir a la iglesia donde ustedes van. El doctor estaba fascinado por la oración que habíamos hecho por ellos. Pero él estaba viendo definitivamente. Era uno de los protagonistas que estaba viendo todo. Todo el evento, digamos, todo lo que Dios ha ido haciendo en tu cuerpo. Y que de alguna manera yo sé que eso también lo hace en tu alma. Y lo hace también en el espíritu. Claro, todo esto como resultado de lo que estábamos haciendo con el alma y espiritualmente. Porque definitivamente hay una parte, la parte de la mente humana. De que habían ataques a nivel mental. Claro que los había. Yo recuerdo que en cada quimioterapia me tomaban, por ejemplo, la sangre. Y supuestamente mis defensas debían ir al piso. Supuestamente yo debía andar con mascarilla y no rozarme con la gente. Nunca me puse la bendita mascarilla. Ni nunca dejé de ir a la iglesia, ni nunca dejé de rozarme con la gente. No estoy diciendo que los que nos están viendo hagan eso. Pero yo nunca lo sentí. Y pues un día mi esposa le pregunta. Ya en las últimas quimioterapias que ya el cuerpo se va, tú sabes, saturando del producto. Pues le preguntó a mi esposa, ¿cómo está la sangre? Y dice, ¿la sangre? Perfecta. Él sería la envidia de todos los pacientes aquí de quimioterapia. Estos resultados impresionantes. Sus defensas han estado bien todo el tiempo. Y mira que tremendo, antes de llegar allí, a veces venía a mi mente, ¿cómo me van a encontrar la sangre? Dios mío, ¿cómo estará todo? ¿Estaré listo para la próxima? En el trayecto de la quimioterapia, siempre había el peligro de una infección. Nunca tuve una infección. Me dijeron que posiblemente me daban fiebre. Nunca me dio una fiebre. En fin, todo el tiempo fue Dios glorificándose. Y fíjate que interesante una de las cosas que yo descubrí en este proceso, Claudia. Que a pesar de que mentalmente a veces venían ataques, tanto con mi esposa como para conmigo también, había ataques. Nosotros por encima de lo que pensábamos o sentíamos, le orábamos a Dios, confesábamos la palabra de Dios. Seguimos adelante en el plan divino que Dios nos había trazado, lo que teníamos que confesar, lo que teníamos que hacer. Todos los días haciendo Santa Cena, todos los días yo hacía y hago confesiones sobre mi cuerpo. Todos los días alabando al Señor, todos los días escuchando palabras, todos los días aplicando palabras. Por supuesto. Tú sabes, porque no solamente es escuchar, no, es aplicar. Todos los días ministrando nuestra alma para que creyera. Tú sabes lo que Dios nos estaba guiando. Y cuando venían esos ataques mentales, íbamos a la parte médica y comprobábamos que el ataque mental, lo que nosotros pensábamos, no era lo que estaba sucediendo físicamente en mi cuerpo, sino que había una repercusión de lo que espiritualmente estábamos haciendo. Bueno, pastor, la verdad que este testimonio es algo impresionante para todos los que nos están escuchando, porque creo que tú dejas claro de que hay un Dios que cuando tú lo invocas, cuando tú dependes de él, cuando tú has estado con él y tienes una relación con él, Él va a cuidar de ti y va a probar una cosa que todos nosotros, creo que en nuestro bienestar, para nuestra sanidad mental, para nuestra parte espiritual, la fe es un ingrediente que no nos puede dejar. Definitivo. Bueno, quiero darte las gracias una vez más y yo sé que este no va a ser la última porque sé que en este testimonio hay otros más detalles. Pero que quiero que nuestros radios escuchan y nuestros televidentes de YouTube puedan también disfrutarlo y todas aquellas personas que te conocen y que te aman, a ellos también muchas gracias por ver a Bienestar Único y nos vemos la próxima vez cuando Dios permita. Gracias a todos y bueno, esto ha sido Bienestar Único para ustedes y nos estamos viendo la próxima semana como siempre a las 9 de la noche. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único. Conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.